Música Me dicen que el asesino por ahí Y dicen que anda abusando la ley Porque maté de manera legal La que borro mi piel En un momento de celo y maté Cegado de sentimiento y dolor La que borlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo, jodale a Dios Si allá, cuando se acaso me ven Sabrán, grata, que tuve razón Sabrán cuando lo adoré Para justicia buscándome a mí No me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Abrirle su corazón Música Veinte años que de sentencia me den Con gusto, hoy me dedico a pagar Pero antes quiero vengarme también El que me hizo cremela Música Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Abrirles tu corazón Se van a aplaudir, se van a aplaudir No tengan pena Por este tema viene clavada en el disco también Y en la aclaración Se llaman asesí como algunos ya la conocen Fue una de las primeras de la iglesia Aquí tienen ustedes a los viejos calientes de viejos chavas Que han traigido parte de mi vida A los calientes Y ahorita estamos entregando todo esto A los muchachos jóvenes Que saquen la voz en exacta Y la voz casi igual Aquí Que Dios nos venga mucha vida ¡Vámonos! ¡Eche de mi compadre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!